El Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado la reducción de aforos obligada debido a la alarmante situación sanitaria que atraviesa el país, a unos porcentajes del 75% en los recintos exteriores y del 50% en interiores. Esta medida entrará en vigor pasado mañana, día 1 de enero, y se mantendrá vigente hasta el 31 del primer mes del año de 2022. En lo que respecta al Córdoba Club de Fútbol, la medida no afectará a la entrada aficionado a los partidos, debido a que el Coliseo Ribereño puede alvegar un total de 22.000 espectadores. Y las nuevas medidas permitirán acoger a 16.300. Hasta la fecha, solo la final de la Copa Red, del pasado 23 de noviembre, estuvo cercana a esa cifra al superarse las 13.000 personas en el estadio. Por su parte, en Vista Alegre, el aforo es de 4.500 personas. La reducción al 50% obligará a acoger un máximo de 1.700 espectadores. Esta medida no afectará al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ya que no disputará ningún encuentro como local en enero del nuevo año, debido a la celebración del europeo en Holanda, que parará la competición. Sin embargo, estos porcentajes podrían ser reducidos por cada comunidad autónoma. Ahora será la Junta de Andalucía la que determine en los próximos días los porcentajes exactos de público que pueden albergar los recintos deportivos cordobeses en la sexta ola. ...a través de nuestro streaming, si nos ven fuera de Córdoba, y un saludo a todos los que nos vean fuera de nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!